Son asegurados este día tres comisionistas por liarse a golpes en el primer cuadro de la ciudad. Así lo dio a conocer el coordinador del Departamento de Verificación y Ordenamiento Comercial, Luis Nabor García León. Sí, mira, pues ahorita tenemos el problema ya de que el turismo ya está bajando un poquito y ahorita los comisionistas se andan peleando el poquito turismo que hay. Ahorita se dio una situación allá en la calle 7, prácticamente. Pues mira, hay unos comisionistas que están ubicados en la calle 7. Ahorita los verificadores ya no permiten, no dejan que estos comisionistas se vayan como anteriormente, que se vayan al FROX, que se vayan hasta por las escaleras eléctricas o que se vayan hasta por el Sarfaro. Esto ha ocasionado que se concentren prácticamente en las 7 con Rafael Melgar. No dejamos que pasen más hacia acá. El detalle ahorita fue de que unos turistas que fueron a las tiendas de la calle 7, pues los enganchó uno de ellos, les ofreció algún servicio, algún producto. Y de alguna manera, cuando ellos iban caminando hacia la tienda, los otros comisionistas empezaron a ofrecer más barato, otro tipo de servicios. E incluso tengo entendido que creo que empezó a hablar mal de la persona, empezó a hablar mal de la tienda, de la rentadora y todo eso. Entonces se fue creando un problema hasta que ya prácticamente llegaron a los golpes. Este es el reporte que yo tengo por parte de los muchachos. Esto ocurrió hace unos momentos. García León añadió que les resulta complicado regular este tipo de casos, puesto que esta gente opera como piratas, no teniendo un lugar estable para trabajar. Y en los negocios, para quienes llevan la gente, los desconocen. Sí te comento que nosotros en cuestión de los golpes, ahí no intervenimos nosotros. Aquí nada más nosotros sancionamos lo que es la parte de estar fuera de su área prácticamente. Sin embargo, sí te quiero comentar, al momento que vas y preguntas a los comisionistas involucrados que dónde trabajan, te dicen que no tienen ninguna tienda. O si le preguntas a algún encargado de las tiendas, siempre te van a decir que no, que no trabajan para ellos. Solo a uno sí lo tenemos identificado que es encargado de una rentadora. Creo que ese fue el que agredieron. Y sumado a esto, dos de los comisionistas que estaban allá, que golpearon al otro, estaban alcoholizados, no estaban tomando. Entonces este es un poquito ya grave. Esto es grave, entonces hay que checar qué va a pasar con esta situación. El coordinador de los fiscales dijo que esta gente detenida se caracteriza por ser conflictiva y es reincidente en este tipo de malas acciones. Claro, claro, o sea, se le van a ponerse sanciones administrativas. Y también te quiero comentar, son gente que son reincidentes en el caso de, por ejemplo, aquí en el área de fiscales. Son gente que cada rato les estamos dejando citatorios, son conflictivos. Incluso, pues ahorita vamos a personarnos allá, a ver de qué forma el juez cívico nos ayuda para que ellos ya sea que paguen su multa que tienen pendiente con nosotros. Y bueno, pues si van a cumplir alguna sanción igual allá por la riña que tuvieron en la vía pública, eso ya es independientemente. Pero es gente que es reincidente, es gente que está dedicada nada más a piratear, no es gente que esté, o sea, tenga un, que trabaje en algún comercio establecido. Es gente que está pirateando, como les mencioné hace un rato, incluso solo se dedican a estar tomando ya en esa... Muy informales. Muy informales. Es que, mira, nosotros, pues bueno, a veces, cuando vamos con la rentadora, la rentadora nos comenta de que no trabaja para él prácticamente, ¿no? Entonces, y en ocasiones, las motos que a veces que ha rentado, no traen ni siquiera logotipo ni número, ¿no? Entonces, a veces es un poquito complicado para nosotros, pues ahora sí que agarrarlo en flagancia, por decirlo así, ¿no? Lo hemos sancionado como no hemos podido, pero sin embargo, te digo, o sea, son gente que está pirateando prácticamente, hay gente que está acosando al turismo y que no los deja comprar ni circular libremente. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.